Hola a todos y bienvenidos a Ideas para vivir mejor. Soy Eugenio Payarruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. Hoy quiero hablar sobre la importancia de marcarnos objetivos en nuestra vida y cómo podemos alcanzar esos objetivos. Pero antes de empezar, como siempre, recordarte que tienes a tu disposición una recopilación de las ideas y de los consejos más relevantes sobre desarrollo personal en mis cuatro libros propios. Te dejo su enlace en las notas del episodio. Y también, ya que muchos de vosotros me habéis preguntado cómo y dónde formaros en desarrollo personal, os cuento lo que me ha funcionado a mí, que es el Máster de Desarrollo Personal Online de IPB, Instituto de Pensamiento Positivo. Ya sabes, la mejor formación que existe en ese campo. Si quieres echar un vistazo a la Masterclass gratuita, te dejo el enlace en las notas del episodio. Y si has decidido cambiar de vida pero aún no estás preparado para hacer un máster, te recomiendo que te descargues gratis el ebook 25 hábitos para la abundancia económica. Un sistema probado, paso a paso, con el que vas a conseguir mejorar tu relación con el dinero y así poder empezar a tener el estilo de vida que quieres. Te dejo también su enlace en las notas del episodio para que puedas descargarlo. Y ahora sí, vamos a hablar de objetivos. Piensa en la última vez que tachaste de tu lista de cosas pendientes una tarea. Seguramente lo que ocurrió después es que inmediatamente surgió otra tarea que ocupó su lugar. Y esto no es malo, esto está bien. No te conviene tener un solo objetivo en la vida, porque después de conseguirlo podrías encontrarte perdido. Piensa en lo que les pasó, por ejemplo, a los astronautas que viajaban en la nave Apolo cuando regresaron de su viaje a la Luna. Por desgracia, varios de ellos cayeron en una depresión. ¿Por qué? Porque sentían que ya no tenían nada por lo que luchar. Y por eso hoy en día la NASA, como parte de la formación que da a esos astronautas, les insta a que tengan objetivos para perseguirlos una vez finalicen sus misiones. Entonces, si los astronautas tienen objetivos, ¿cómo no vas a tener objetivos tú, que me estás escuchando o yo que te estoy hablando? ¿Cómo marcamos esos objetivos? Pues lo primero es coger un cuaderno. Puedes hacerlo también en el ordenador, en una hoja de Excel. Coges un cuaderno o el Excel y piensas en todo aquello que quieres conseguir en los próximos 1 a 10 años. Y a continuación, escribes una lista con todas las cosas que quieres conseguir en los próximos 10 años lo más rápidamente posible, sin pensar demasiado, las cosas que te vayan saliendo. Intenta tener unos 50 objetivos en total, más o menos. Cuando los tengas, vas a asignar cada uno de esos objetivos a una de estas cuatro categorías. Un año, tres años, cinco años o diez años, en función de lo que creas, del tiempo que creas que te va a llevar conseguir ese objetivo. Te recomiendo que equilibres esa lista para no tener demasiados objetivos en ninguna categoría. Elimina elementos de esas categorías que tengan demasiados objetivos y añade nuevos a las categorías que tengan muy pocos. Lo que intento decirte es que no tengas todos tus 50 objetivos, no los pongas en el periodo de 10 años. Repártelos en periodos 1, 3, 5 o 10 años. A continuación, lo que te pido es que marques con un círculo, o que subrayes en el Excel, que luego que lo pongas en otro color en el Excel, los cuatro objetivos más importantes de cada categoría. 4x4, pues vas a tener una lista, al final de este ejercicio, una lista de 16 objetivos en total. Vamos a asumir que esos son tus objetivos. Lo que te voy a pedir después es que escribas un párrafo sobre cada objetivo. En la primera mitad de ese párrafo quiero que describas exactamente cuál es ese objetivo, que amplíes la descripción o el nombre que le has puesto. Y en la segunda mitad del párrafo lo que quiero es que escribas por qué quieres conseguir ese objetivo. Si lo que te pasa es que no se te ocurre ninguna razón para tener ese objetivo, para querer cumplir ese objetivo, entonces ese objetivo no merece tu tiempo. Bórralo y cámbialo por otro objetivo, por otra cosa. Cuando tengas claros tus objetivos vas a tener que prepararte para poder lograrlos. En la mayoría de los campos la gente no espera alcanzar el éxito sin pasar años estudiando, sin pasar años practicando. Por ejemplo, en el campo de la medicina nadie intentaría operar a otra persona a corazón abierto sin haber estado estudiando antes durante años. Así que te recomiendo que crees tu propia universidad ambulante y esto lo puedes hacer a través de libros, a través de vídeos, a través de podcast. Busca y lee biografías de personas que hayan conseguido lo que tú quieras conseguir y pone en práctica sus enseñanzas. Y si te surgen preguntas, porque evidentemente a un libro no le puedes preguntar, siempre puedes buscar a una persona que tú consideres que ha tenido éxito o que esté donde tú quieres estar e invítala a tomar un café. Porque el precio de ese café te va a merecer la pena si aprovechas el tiempo y si le haces las preguntas correctas, que te las tienes que preparar de antemano. Otra idea es que asistas a charlas, a cursos, a seminarios que estén impartidos por esas personas que admiras. Presta mucha atención a sus pequeños gestos, pregúntale por sus hábitos diarios, porque si puedes identificar los hábitos que comparten las personas de éxito podrás utilizarlos en tu propia vida. Y evidentemente no te van a garantizar llegar a donde ellos están, pero sí que te van a poner en un contexto muchísimo más favorable. La idea, como ves, es que cuanto más tiempo pases con personas, ya sea con presencia física o a través de sus enseñanzas, con personas que ya están donde tú quieres llegar, mejor que mejor. Por eso, sea cual sea el método que elijas para estar cerca de esas personas, reserva al menos 30 minutos al día, ya no te pido más, 30 minutos al día para aprender de ellos y también incluso una pequeña parte de tus ingresos cada mes. Sobre el tema de los ingresos, hay un concepto que es bastante sencillo. Normalmente, las personas que tienen un presupuesto equilibrado y que gestionan bien su dinero, suelen gastar aproximadamente un 70% de sus ingresos en sus necesidades. Aquí metemos alquiler, hipoteca, comida, ocio, etcétera. Pero hay otro 30% que reservan de una manera especial. Reservan ese 30% dividido de la siguiente manera. Un 5% para formación, ingresos que tú utilizas para formarte en aquello que te interesa. Otro 5% para obras benéficas, ya puede ser contribuir a tu comunidad, ayudar a los necesitados, lo que quieras. Con eso ya tenemos un 10, 5% formación, 5% obras benéficas. Y después otro 10% iría al ahorro para que puedas acumular riqueza a lo largo de los años y otro 10% que va a invertir, a crear riqueza. Y aquí pues hay diferentes formas de poder hacerlo, ya lo sabes, propiedades, monetizar aficiones, cualquier camino que a ti te sirva para crear riqueza. Pero recuerda que independientemente de lo que ganes, de cómo lo gastes, todo empieza con tu desarrollo personal. Por desgracia vemos a muchas personas que buscan cumplir sus objetivos en la vida sin mejorarse a sí mismas antes. Y eso es muy difícil. Para aumentar tu valor, para conseguir hacer lo que quieres hacer, da igual lo que sea, primero tienes que desarrollarte personalmente. Porque si no tienes ese punto de desarrollo personal, es fácil que empieces a culpar a los demás cuando te pasa algo que no te gusta, es fácil que empieces a poner excusas cuando tropiezas con algún obstáculo. Cuando algo va mal, ya sabemos que es mucho más fácil señalar con el dedo al que tienes enfrente, en vez de aceptar que el problema está dentro de uno mismo. Y cuando haces esto, estás obstaculizando tu propia mejora, tu propio desarrollo personal. Porque al fin y al cabo, si tus problemas nunca son culpa tuya, entonces no tienes motivos para asumir la responsabilidad de tu propia vida y empezar a cambiar. Además todos conocemos historias de famosos o de gente súper rica que son profundamente infelices, a pesar de que parece que lo tienen todo en la vida. ¿Cómo es eso posible? Pues porque, por desgracia, aunque esas personas hayan ganado tantísimo dinero, tengan tantas cosas, lo más probable es que nunca hayan aprendido a estar satisfechas con lo que tienen. Y eso también es desarrollo personal. Recuerda todo lo que hemos hablado en episodios anteriores sobre la gratitud. Y yo sé que hay muchas personas que ya están de acuerdo con esto de que el dinero no da la felicidad, pero también hay otros muchos que siguen asumiendo que el dinero les va a hacer más exitosos, les va a hacer encontrarse mejor. La realidad es que el dinero no puede cambiar ni tu carácter ni tu satisfacción general con la vida. Así que si ahora eres infeliz o si ahora eres inseguro, lo más probable es que esto no desaparezca si consigues ganar mucho dinero. Y ahora que ya tenemos objetivos, tenemos formación, nos hemos desarrollado personalmente, ahora lo que toca es dividir esos objetivos en tareas y organizar tus días a partir de esas tareas. No tienes que elegir entre el éxito con una carga de trabajo excesiva o la mediocridad con tiempo suficiente para relajarte y no hacer nada. No se trata de eso, no te tienes que ir a ninguno de los dos extremos. Tienes que dedicar tiempo a todos los aspectos de tu vida. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para estar con la familia, hay tiempo para no hacer nada. Cuando dedicas demasiado tiempo a alguna de las áreas de tu vida, tu estilo de vida se desequilibra y se vuelve insostenible a largo plazo. Entonces para evitar esto, una estrategia esencial es planificar cada día antes de que empiece. Necesitas un plan, necesitas un calendario con mucho espacio para que puedas anotar lo que necesitas hacer cada día de la semana y cada hora de la semana. Sin olvidarte de dejar tiempo en blanco para no hacer nada cada día, que eso también es muy sano. Esto es difícil, se necesita mucha disciplina, organizarse es complicado, seguir un horario pues también lo es, pero si te esfuerzas y lo pruebas vas a descubrir que no necesitas sacrificar ningún aspecto de tu vida en favor de otro, que todos caben en tu vida si los organizas bien. Y el último punto es tu entorno. Dedica tu tiempo a las personas adecuadas. Nuestros amigos, las personas que nos rodean, tienden a influir en nosotros. ¿Nos demos cuenta de esto o no? Por ejemplo, si te rodeas de gente que no tiene cuidado con su dinero, gente que derrocha, es muy posible que tú también termines derrochando. O si te rodeas de gente que pasa el fin de semana bebiendo, lo más probable es que tú también termines bebiendo. La gente con malos hábitos termina haciéndote adoptar sus malos hábitos, simplemente porque empiezas a verlos como lo normal y no te sorprenden. Tú sabes que a lo mejor beber es malo, pero lo empiezas a normalizar porque la gente de tu entorno lo hace. Y pasa al revés, pasa lo mismo. Si te rodeas de gente cuyos hábitos son hacer ejercicio y dormir bien, pues lo vas a terminar haciendo también. Entonces, lo que yo sé que es difícil admitir que puede haber gente que nos rodea que son malas influencias, pero si eres honesto contigo mismo, contigo misma, puedes eliminar esas relaciones antes de que te perjudiquen. O si eso es imposible, si no las puedes eliminar, intenta al menos pasar el menor tiempo posible con esas personas. Y cuando hayas eliminado esas relaciones negativas de tu vida, el siguiente paso lógico es sacar el máximo partido a las relaciones positivas. En este caso, con ese tipo de personas que te comentaba antes, que hacen ejercicio, duermen, leen, estudian, se forman, lo que quieres es ampliar el tiempo que pasas con ellas. Pasar más tiempo con personas cuya mentalidad te afecte positivamente. Esa es la idea que te quiero transmitir. Así que ya lo sabes, tienes que tener objetivos para cada uno de los aspectos de tu vida. Pero para poder cumplirlos, vas a tener que formarte, lo primero de todo en desarrollo personal, que es la base de todo, y luego en otros campos, obviamente, relacionados con tus objetivos. Y una vez que tengas esa base, tienes que dividir tus objetivos en tareas y administrar el tiempo de manera efectiva para equilibrar trabajo, familia y tiempo libre de una manera que te permita mantener un estilo de vida más saludable, más sostenible, que te conduzca a una vida mejor. Si te ha gustado este episodio, por favor dale a me gusta, comparte en redes sociales o visita www.ideasparavivirmejor.com. Allí podrás suscribirte y descargarte gratis un ejemplar de mi último libro, 7 pasos para una vida con propósito. Y si quieres aprender mucho más y formarte en desarrollo personal con los mejores expertos, echa un vistazo a la masterclass gratuita del Máster de Desarrollo Personal Online de IPP. O descárgate el ebook gratuito 25 hábitos para la abundancia económica. Te dejo el enlace a ambas cosas en las notas del episodio. Y sin más me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.